Muchas gracias, señor Presidente. Los señoritos salen de caza y siempre vuelven con el zurrón lleno. Eso sí, con la inestimable ayuda de los mozos del PP. La semana pasada los señoritos se cobraron una gran pieza en el Senado y hoy se la cobrarán aquí. Sí, nada menos que nuestros parques nacionales. A pesar de los esfuerzos de las organizaciones ecologistas, de los llamamientos de los grupos de la oposición, de las iniciativas ciudadanas como recogida de firmas como la de Abad, los senadores obedecieron a pies juntillas las instrucciones del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y hoy las obedecerán aquí sus señorías. Aprobaron una enmienda de última hora que permitirá que se sigan realizando monterías y otras actividades incompatibles en las fincas privadas de algunos parques nacionales, en las fincas privadas de algunos señoritos. Compromiso ECO considera que la reforma de la ley de parques naturales es en sí misma un contrasentido, puesto que la ley anterior es muy reciente y fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos con el consenso de las organizaciones ecologistas. Consenso. Una palabra que aquí se ha olvidado hace mucho tiempo. Consenso. Sin embargo, a lo largo de la tramitación se han ido desvelando las auténticas intenciones del Gobierno con esta reforma, que no eran otras que favorecer los intereses de determinados empresarios, casi todos muy próximos al Partido Popular, que veían que se aproximaba la fecha prevista por la ley para acabar con la caza en las fincas que poseen en algunos parques nacionales, singularmente en el Parque de Cabañeros. Todo ello desembocó en la presentación de una enmienda en el Senado, el último día del plazo de la tramitación parlamentaria, con la clara intención por parte del Gobierno de que pasara desapercibida su intención, que no es otra que la de permitir la caza en esas fincas privadas, más allá del 2017, que es el plazo previsto por la ley vigente. Finalmente, y ante la presión ecologista y las demás formaciones, los senadores han ampliado el plazo hasta 2020 en estas actividades, pero parece no existir, no existe ninguna voluntad por parte del Gobierno de acabar con la caza, ni en ese plazo ni en ninguno. Recientemente se ha conocido, además, que alguno de estos propietarios ha realizado obras sin autorización de las autoridades competentes. Una vez más, se verifica lo que ya hemos denunciado muchas veces. El Partido Popular solo parece interesado en la defensa de los intereses privados de sus amigos. Por todo ello, hemos pedido la comparecencia de la ministra para que nos conteste unas preguntas simples. ¿Ha autorizado el organismo autónomo de Parques Nacionales la construcción de una carretera de acceso y una mansión privada en la finca del señor Alejandro Aznar, en el interior del Parque Nacional de Cabañeros? ¿Ha sido informada esta obra por el patronato del parque y supervisada por las autoridades del mismo? En caso negativo, ¿qué acciones va a adoptar el Ministerio? Siendo el señor Aznar miembro del patronato del Parque Nacional en representación de los propietarios privados, ¿es cierto que ha solicitado en ese órgano la prórroga de la caza deportiva en las fincas con terrenos en el interior del Parque Nacional? ¿Qué relación tiene esa petición del señor Aznar con la enmienda presentada por el Partido Popular en el último minuto en el Senado que podría prorrogar y que va a prorrogar indefinidamente la caza en los terrenos de propiedad privada dentro de los parques nacionales? ¿Tienen alguna relación estas peticiones con la presencia del señor Basilio Rada, director del organismo autónomo de parques nacionales en cacerías, en fincas privadas del interior del Parque Nacional de Cabañeros? ¿Considera el Ministerio que la caza es compatible, y en este caso ustedes del Partido Popular consideran que la caza es compatible con la conservación de las especies y los ecosistemas protegidos en los parques naturales? Acabo. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, dijo una vez una frase muy célebre. El Partido Popular es el partido de los trabajadores y no me canso de decirlo. En días como hoy se hace muy evidente que el Partido Popular es el partido de los señoritos. Y no me canso de decirlo. No me canso de decirlo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.